Doblajes improvisados en directo en Twitch con los seguidores. Parte 2 ¿Te gusta? Lo compré por AliExpress. Esto que ves es una mano y ya no la vas a tener que usar más. Soy Satisfymax, tu asesor sexual. Y puedo ayudarte tanto por delante como por detrás. Y ya nunca más podrás decir... ¡Au! ¿Un muñeco sexual? Este es mi cliente anterior que acabó con un 100% de satisfacción. ¿Este no es el de Disney Pichas? Te informo que ya no habrá más Disney Pichas. Hablando de Pichas, acabo de escanear la tuya y la tienes tan descomunal que sufres daños en el brazo pajillero. Y ahora voy a buscarte el punto G. ¡Ey, ey, ey! Antes invítame a una Fanta. De acuerdo. ¿De qué sabor la quieres? ¡Era coña! ¡Venga ese tacto rectal! Pues prepárate para flipar en colores, pero antes te lubrico el brazo para que puedas hacer manualidades Art Attack. ¡Mejunje! Entonces yo soy el manitas y tú el cabezón. ¿Y? ¿Puedes pagar contra reembolso? ¿O con la tarjeta de compra del corte inglés? Chacho, estamos que lo damos que lo regalamos. ¿Me estás mirando el culo? Oye, hermanito, que el tacto rectal es para ti, no para Satisfymax. Toma, una piruleta para que aprendas a chupar. ¡Hostia, pilotes! Y con esto y un bizcocho, puedes irte a tomar por culo. ¿Y de dónde te crees que vengo? Pues nada, hasta luego, Mari Carmen. Bueno, yo me tengo que ir al otro barrio. Pero eso no es un poco spoiler. Anda, unas bolas chinas. Venían en el pack. ¿Sabes? Tendremos suerte si no nos cierran el canal. He escuchado que me estáis poniendo motes. ¿Qué dices, calvo? ¿Calvo? Calvito. ¿Me estás tomando el pelo, chaval? ¿Qué dices, peluca? ¡Que viene, que viene! ¡Desembucha! Pero, profe, que yo no he hecho... ¡Coño, celos de Don Limpio! Don Limpio, el de la lotería, Pepe Villuela, Krillin, Pocoyo... No, Pocoyo lleva gorrito, ¿vale? Pues Kaiju... ¿Algo más? Gandhi, Paquirín, Antonio Resines, Mortadelo, Voldemort... ¿Y no se os ha ocurrido llamarme Vin Diesel o Bruce Willis? ¡No, porque molan! Que te peines, Homer Simpson. ¡No, que te peines! ¡Hostia! ¿Me has traído barritas de merluza, capitán Pescanoma? ¿Eres la veneno? No, soy una tortuga ninja. ¿Quieres pizza? Tengo carbonara y hawaiana. ¿A qué prefieres? No puedo, soy vegano y rí al fúder ¿Rí al qué? Es una cosa que dice Carlos Río... ¿Y a mí qué coño me cuentas? ¿Quieres pizza o no? Y tiene piña ¿Tiene piña? Piña, sí, como la casa de la esponja esa ¿Esponja? Sí ¡Qué viruqui! ¡Que se me va volando la cortina del Ikea! Mira el niño de la Paki Ya está bebiendo de la alcantarilla ¡Miau! ¡Arquitos, a cenar! Me tengo que ir, chao ¿Se te olvida la pizza? Tiene masa madre Y es del Papa Jones Eres vegano, te como la mano ¿Hari? ¡Feliz Navidad, Stallone! Me llamo Schwarzenegger ¡Frodo! Enséñale lo que te cuelga a Sylvester ¡La Virgen! Me vuelves a llamar Sylvester y te arranco El violín ¿Violín? ¡Hombre, Rambo! No sabía que eras músico, coño No, solo sé tocar las pelotas Una vieja murre vieja se ha comprado dos pepinos Uno es para el gazpacho y el otro para su chumino Ande, ande, ande con el Stallone Ande, ande, ande ole sus cojones Bravo, casi vomito, mi regalo Gracias, Frodo ¿Has hecho mi zoom? ¿Mi zoom? Oh, puedes pagar con estalón Gracias Date un poco de brío que parece manco No siento los brazos Ni la cabeza Es como Ikea, te lo tienes que montar tú Son suecas como tú Lo que te voy a montar es un pollo Pa, 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 pa Ha sido mejor que la saga de Animales Fantásticos. Así que mil euros para el cortometraje. Gracias, Gandalf. Y ahora, pelirrojo, llévese el cheque y apréndase mi nombre de una puta vez. Está en el papel. Gracias, Merlin. Y si me hace el favor, métase la varita por el culo. Aunque no sé leer. Vete ya, coño. Harry, ¿estás ahí? A ver, ¿qué varita hay que agitar para ser el prota? Sé levantar cosas sin decir Wingardium Leviosa. Tengo experiencia actuando como cuando fingí que me importabas. Cuéntame, Harry, ¿de qué tratará el corto? Se llama No Bajes de la Cama y el prota es un niño viejo. ¿Con qué? ¿Un niño viejo? ¿Como Benjamin Button? No, el prota es un niño. Tú eres el viejo. Nada que una poción multijugos no pueda arreglar. Collos, si son Legolas y Column. ¿Quién ha sido el desgraciado que ha jugado con los sentimientos de los fans? Esperábamos con fervor. Otro. Disney Pichas. Soy H. De Harry. Seis meses sin subir vídeo y nos haces clickbait pidiendo dinero. Me desuscribo. Señor Malfoyao, espere. Señor Malfoyao. Tenga, esto es para usted. ¿Qué coño es esto? La libreta donde apunto los comentarios de mierda. Como los tuyos. Mis comentarios son muy inteligentes. Gentes, ¡concelado! ¡A llorar a la llorería! ¡A llorar a la llorería! ¡No! Min et al horneo. ¡No! ¡No! No. Medina.